Desde el Estado estamos multiplicando el esfuerzo para mejorar el sistema de transporte público en la Argentina y específicamente en lo que respecta al Sarmiento, como ustedes saben, hemos terminado de cambiar integralmente la vía de 11 a Moreno. Estamos reparando las formaciones, hay que tener en cuenta que las formaciones en la Argentina tienen una antigüedad promedio entre 55 y 60 años. Yo sé decir que son Falcon 60, que uno puede repararlos, mejorarlos, pero no tienen ni el confort ni la seguridad que debe tener un tren del siglo XXI. Por eso la Presidenta de la República ha decidido comprar 25 formaciones de 9 coches cada uno, que van a empezar a operar a partir de abril del año que viene. Hemos decidido la reparación total y restauración total de la estación Merlo y una nueva estación en Padua. En ese sentido queremos que se transforme en una estación insignia Padua, dentro de la traza del Sarmiento, para imaginarnos cómo van a ser las estaciones de cara al futuro, las estaciones ferroviarias, que deben ser estaciones acogedoras, amigables, con el vecino que las utiliza y que brinden servicios desde el Estado. Hemos llamado al nuevo proceso de licitación del señalamiento, un tema muy importante. Cuando llegamos a la responsabilidad de conducir esta área nos encontramos que había sido adjudicado en el año 2007 a la empresa Siemens, se le habían otorgado 52 millones de pesos y solamente había ejecutado el 3,9% de la obra. Decidimos rescindirle el contrato y hacerle devolver los 52 millones de pesos más los intereses de todo ese periodo. Pero tenemos que ser conscientes de lo siguiente, que sabemos que todavía los vecinos del Sarmiento no viajan bien, porque todavía tenemos dificultades en relación a la cantidad de formaciones que necesitamos. Hoy están operando entre 12 y 14 formaciones, deberíamos tener 20 formaciones operando. Entonces, acá a fin de año vamos a tener 20 formaciones totalmente reparadas y a principio de marzo o abril del año que viene estamos recibiendo las nuevas formaciones del Sarmiento y recién ahí podemos decir que los usuarios del Sarmiento tienen un transporte digno como el que se merecen. Hemos celebrado un convenio con la República Popular de China, ya están en proceso de fabricación, tienen aire acondicionado, tienen sistema antiacaballamiento, que eso evita frente a cualquier accidente un vagón se monte sobre el otro vagón. Tenemos que seguir mejorando, como le decía recién, el señalamiento, los pasos bajo nivel. El tema del soterramiento, que es un tema que nosotros cuando llegamos a la gestión estaba iniciado, la Presidenta está tramitando un financiamiento con la República de Brasil para que tengamos un financiamiento. Pero mientras tanto, mientras hacemos esta obra, que va a resolver los problemas estructurales vinculados al tema vial o los temas peatonales, tenemos que resolver el ferrocarril Sarmiento para que funcione, como yo lo diseñé recién, bien como corresponde.